¿Qué es lo importante para lograr la marca olímpica y que creemos en su objetivo más cercano? Sí, bueno, sin duda alguna Rotterdam va a ser una prueba muy importante, ¿verdad? Con respecto a lo que son las aspiraciones de estar en el futuro en los Juegos Olímpicos, principalmente Londres. Sin duda alguna el nivel, el rendimiento, la topografía y las condiciones que se van a dar son muy importantes para tratar de hacer algo muy sobresaliente y algo importante para lo que es la carrera deportiva. Así es que esperamos trabajar corto y dejar obviamente muy en alto el nombre del país, ¿verdad? Eso es lo más importante. Lo hemos visto alejado de las principales competencias nacionales. ¿Cómo ha estado la preparación y a qué se ve? Sí, sin duda alguna creo que ausentarme un poco de la ruta y de las carreras a nivel local ha sido principalmente para orientarme más a estar enfocado a una preparación de lleno, a lo que es un maratón. Para mí casi igual que una limpiada porque me estoy jugando en la clasificación. Entonces hubo trabajos muy intensos, ¿verdad? Trabajos de volumen, mucho quilometraje. Y obviamente eso chocaba con lo que eran las carreras de fin de semana, carreras de 10, 12 kilómetros donde hay que bajar mucho la carga de rendimiento, bueno, las cargas de trabajo desde el día a miércoles, jueves. Entonces obviamente no nos suman los kilómetros necesarios para que a final de mes podamos decir tener 600, 700 kilómetros. Entonces obviamente era importante salirse del contexto nacional y afuera de las carreras. Pero todo fue con un objetivo, ¿verdad? Todos tienen algo importante. Y sin duda alguna ahora sí será fundamental poner todo ese trabajo que se hizo durante todos estos seis meses que gracias a Dios estoy usando una licencia ahí en el tecnológico para prepararme de lleno para ahora sí tratar en Rotterdam hacer esa marca. Hablemos de la marca, precisamente. Son 12 horas, 17 minutos, 50 segundos lo que usted tiene que mejorar. Si nos habla de sus expectativas y nos explica ese tema de la B y de la... Sí, sin duda alguna, digamos, existe una tabla internacional a nivel de la IAP que maneja tiempos marca A y marca B. Obviamente estamos hablando de marca SA, de los 3, 38, que es el récord mundial, hasta las 2 horas 15. Y de las 2 horas 15 a las 2 horas 18 marca B. Hoy en día tenemos un atleta ya gracias a Dios clasificado, ¿verdad?, por nuestro país, como es su compañero César. Entonces, él tiene 2, 17, 50. El fin de semana vamos a ver 4 o 5 corredores corriendo fuera de Costa Rica, obviamente, París y Rotterdam, buscando la marca. Y cualquiera de los 3 que haga una marca inferior a la que, pues, obviamente, tiene el compañero César, pues, estaría también clasificando a esa persona. Ya habría que ver si el comité olímpico, tengo entendido, ¿verdad?, toma la decisión de llevar 2 o 3 atletas, pero tengo entendido que es solamente un atleta con marca B y 3 con marca A. En el momento de existir un corredor con marca A, quedan automáticamente fuera los B. Sí, podrían incorporarse más A, obviamente, hasta un cupo máximo de 3. Pero, obviamente, esperaríamos hasta el día domingo, lo primero. Ojalá podamos estar ahí en ese grupo de las 2 horas 15 para abajo. Y si no, vamos a trabajar para, como te digo, hacer una muy buena marca. ¿Cuál es su mejor tiempo de maratón ahorita? Mi mejor marca fue el año pasado, que hice 2.23. Sin embargo, yo hace 6 años tuve la oportunidad de hacer 2 horas 17.50 en Buenos Aires, Argentina. Aquí hice tercer lugar. Pero, bueno, algunas complicaciones en cuanto a trabajo y cargas académicas y demás impidieron que me estuviera lleno. Sin duda alguna, el permiso que con el cual gozo ahora, 3 meses más los 2 meses de ocasiones, me ha permitido prepararme mejor y esperábamos trabajar bien. Económicamente, ¿cómo se costea esta ida? ¿Ya se le comité la ayuda, la federación la ayuda o solo usted? No, sin duda alguna, creo que eso es algo con lo que he lidiado durante más de 22 años de carrera deportiva. En algunos momentos, más apoyo, menos apoyo. Pero, sin duda alguna, ahora prácticamente voy financiado con propiamente recursos propios. Hubo un aporte que la cooperativa iba a darme para hacer el viaje. Sin embargo, hasta el día de hoy no lo llegué a tener. Pero, bueno, son cosas que he tratado más bien de alejar y que no incluyan en mi concentración, en lo que he venido. Y si...